¿Está todo bien? Me acaba de llegar un mensaje de una transferencia que no he realizado ¿Aló? Muy buenos días, ¿es usted la señora Rodríguez? Sí, soy yo Le enviamos un SMS a su celular porque detectamos movimientos extraños en la cuenta Y por protocolo de seguridad debo realizarle unas preguntas Sí, está bien ¿Realizó usted una transacción en las últimas 24 horas? No, no, yo no hice ninguna transferencia bancaria Bueno, señora Rodríguez Vamos a proceder a cancelar la transacción Podría ser usted víctima de clonación de datos Por su seguridad, vamos a enviarle un link a su teléfono donde deberá constar Nombres, apellidos, número de cuenta, código de seguridad y contraseña Le agradezco mucho ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó? Me acaban de llamar del banco por una transferencia que no he realizado Y me van a enviar un link para que pueda cancelar la transferencia ¿Y estás segura que los que te acaban de llamar son del banco? ¿Quién te llamó? ¡Gracias por ver el video!